La Conducef en Chiapas dio a conocer cuáles son los bancos que durante el primer semestre de 2024 concentraron el mayor número de reclamaciones por parte de los usuarios. En el caso de la entidad, el banco que ocupó el primer lugar en reclamaciones fue Bancomer con 216, lo que corresponde al 10.7% del total de reclamaciones a nivel estatal de enero a junio de este año. El que más reclamaciones tiene es BBU, BBU Bancomer, pero eso tiene una explicación, es la institución que tiene mayor número de cuentas por su tamaño de atención a ciudadanía, pero también tiene la otra evaluación de que es el que mejor resuelve en favor de los usuarios, es decir, es más empático, no se queda nada más manifestando que fueron utilizadas sus claves, etc., sino que sí se ubica, se pone en el lugar de sus clientes. El que tiene el segundo lugar en reclamaciones, por ejemplo, es Banorte. Entonces, Banorte es el segundo lugar, pero en cuanto a atenciones es el sexto. En tercer lugar, en Banamex, ellos tienen 122 reclamaciones en este periodo, pero se ubican en el cuarto lugar con el 40.2% de favorabilidad. Para efectos bancarios, lo que más reclaman la ciudadanía son las transferencias electrónicas no reconocidas, consumos no reconocidos y consumos vía internet no reconocidos. Lo que más reclaman son transferencias que los usuarios no reconocen. Igual, en este caso, en las tarjetas de débito y en las de crédito hay dos variantes que se conjugan. Una, que le hacen préstamos, líneas de crédito, que luego lo pasan a la tarjeta de débito, o sea, con aquellos usuarios que tienen los dos productos, la de débito y la de crédito, y eso es parte del fraude. La recomendación a todos los usuarios es que los bancos no nos vayan a llamar. Y si nos llaman, no hay que dar información. Ellos tienen, si es el banco, ellos poseen toda la información, no tienen ni por qué pedirnos, pero sobre todo es atender, pero de inmediato colgar y ser uno quien llame a la línea telefónica del banco, aunque sea la misma, lo cierto es que uno es el que debe llamar para evitar ser sorprendido con este troqueo que hacen los ciberdelincuentes. El segmento de las personas adultas mayores representó el 22.6% de las reclamaciones totales del periodo enero-junio de 2024. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.